Vamos a hablar sobre las líneas aéreas de fomento. Cuando digo esta palabra, seguramente a muchos lo primero que se les viene a la cabeza es LAVE, Líneas Aéreas del Estado, que depende de la Fuerza Aérea Argentina. Pero, ¿existieron en Argentina líneas aéreas de fomento de capitales privados? Así es, y este es el caso de Caiquén Líneas Aéreas, una empresa familiar que fue creada en el sur del país, más precisamente en la provincia de Tierra del Fuego, por el señor Oscar Valls. Hoy les vamos a hablar sobre esta compañía y algo de su historia. Así que si quieren conocer más, los invito a quedarse aquí en este editorial de Historia Aeronáutica, ¿a dónde? En el canal Alcón Peregrino Aviación. Caiquén Líneas Aéreas Caiquén Líneas Aéreas La compañía empezó operando taxis aéreos desde el año 1989, utilizando para ello un Beechcraft Bonanza. Para el mantenimiento del mismo se contrataban los servicios del Aeroclub de Río Grande y de algunos otros talleres habilitados de la zona. Al poco tiempo a este primer avión se le sumaron otros dos, un Piper Navajo Chieftain y un Twin Bonanza. La meta de esta empresa familiar era en algún momento establecer vuelos comerciales regulares, motivo por el cual, a medida que tenían la posibilidad, iban adquiriendo aviones más grandes y con más capacidad. Fue así que, a finales del año 1993, pudieron adquirir dos Schweringen Metro II, los cuales se pagaron con un crédito del Banco de Tierra del Fuego, avalado por los bienes personales del señor Valls. Gracias a la incorporación de estos dos biturbohélices con capacidad de hasta 19 pasajeros, Caiquén pudo empezar a prestar servicios realmente de línea aérea, pero por el momento con concesiones para servicios no regulares. Fue recién para el mes de marzo del año 1999 que la compañía recibió permisos para realizar vuelos regulares con base en Río Grande y en Ushuaia, para conectar dichas ciudades fueguinas con Valle Blanca, Comodoro Rivadavia, Bariloche, Córdoba, Lago Argentino, Neuquén, Puerto Deseado, Puerto Madryn, Santa Rosa, San Julián, Trelew, incluso con las ciudades chilenas de Punta Arenas y de Puerto Montt. Tengamos en cuenta que en esa época aún no existía una ruta asfaltada entre Ushuaia y Río Grande, por lo cual esta compañía fue de gran ayuda para los lugareños de esa zona, que hasta el momento convivían con una escasa conectividad entre las ciudades principales de la provincia Tierra del Fuego. Además, fue un gran puntapié para impulsar el desarrollo de la economía de dicha provincia y abrir nuevos mercados. Pero las cosas no fueron del todo fáciles para el señor Oscar Valls. Las limitaciones existentes en la época en los aeropuertos del sur de nuestro país complicaban a veces la operación de caiqué en líneas aéreas, ya que los mismos, además de contar con servicios deficientes de balizamiento y de radioayudas, que limitaban mucho la operación nocturna a cualquier avión, también tenían servicios de rampa que no estaban pensados para aeronaves de solo 19 asientos. Este tipo de dificultades hacían que fuera complicado hacer rentable cualquier emprendimiento aerocomercial en esa zona que necesitaba para poder tener una ganancia considerable ofrecer una mayor cantidad de frecuencias y no limitarse a poder operar solamente vuelos diurnos. A esto también tenemos que sumarle el clima complicado que tenía la capital fueguina, motivo por el cual, en esa época, solo se permitían las operaciones aéreas de vuelo visual, diurnas y con luz solar. En el mes de mayo de 1994, el entonces ministro de Economía, doctor Domingo Felipe Cavallo, en el marco de un gobierno que buscaba reducir los gastos de empresas estatales y fomentar el desarrollo del sector privado, lanzó algo llamado PIDAP, que era la sigla de Programa Integral de Desarrollo Aéreo Patagónico. El mismo buscaba ayudar a las pequeñas empresas de transporte aéreo a que puedan desarrollarse mediante la implementación de subsidios a las mismas. Mientras tanto, la de Líneas Aéreas del Estado veía una fuerte reducción de sus rutas y una quita considerable de sus fondos. En este contexto, las empresas como Kaiken se vieron favorecidas para alquilar nuevos aviones y también para abrir nuevas rutas. Cabe aclarar que, además de esta, también había en la zona otras compañías aéreas pequeñas que buscaban su crecimiento. Algunas eran públicas y otras de capitales privados. Por ejemplo, TAN y SAPSE eran estatales y el pingüino era de capitales privados. Pero lamentablemente, en vez de organizarse estos cuatro operadores creando una red para complementarse y ayudarse a crecer mutuamente hicieron cada uno algo diferente, lo cual a la larga llevó a que muchos terminen en la bancarrota. TAN y SAPSE fueron privatizadas en 1995 y 1996 respectivamente y al poco tiempo dejaron de volar. El pingüino, que funcionaba garantizada por la provincia de Santa Cruz y había sido creada por el dueño de una empresa de micros al carecer de forma societaria y de autorizaciones para volar, también terminó quebrando, realizando sus últimos vuelos para 1995. Y quedó solamente en pie Kaiken Líneas Aéreas, cuyo CEO, el señor Oscar Valls, ya estaba empezando a pensar en la posibilidad de ofrecer vuelos turísticos hacia la Andártida y hacia las Islas Malvinas. Para este fin, el mismo alquiló en 1995, con ayuda de la financiación del Canadian Imperial Bank, dos aviones de cuatro motores a turbohélice Dash 7, los cuales él consideraba adecuados para realizar dichas rutas. Los mismos se utilizaron un tiempo para viajes desde Tierra del Fuego hacia destinos como Córdoba o Mendoza, en vuelos con muchas escalas, en los cuales eran frecuentes las demoras por problemas de handling en los aeropuertos. Pero el objetivo de Valls, para el cual fueron alquilados en modalidad de Lee sin dichos aviones, nunca se llevó a cabo. A las Islas Malvinas nunca se pudo volar por los problemas políticos ya conocidos. Y a la Antártida, porque si bien el avión estaba en condiciones de aterrizar en lugares como la base Marambio, pero las condiciones de la pista de dicha base no eran las más adecuadas para un vuelo comercial, lo que generaba complicaciones reglamentarias y de seguros. Además, en Marambio no había infraestructura adecuada para alojar contingentes numerosos de turistas que quisieran visitar el lugar. Fue así que, en 1997, estos aviones cuatrimotores cumplieron su vida útil y fueron desguasados en Río Grande. Los canadienses se llevaron las partes de los mismos que les interesaban y dejaron los cascos, que terminaron muchos años a la intemperie tirados en el aeropuerto. Los dos aviones cuatrimotores, dados de baja, fueron reemplazados al poco tiempo por dos Saab 340 que antes habían sido de Lapa y Caiken los tomó en concepto de leasing. Más tarde se sumó un tercer Saab 340 que había sido de Andesmar. No nos olvidemos que ya en ese entonces, el PIDAP no brindaba más la ayuda económica que muchas de estas compañías necesitaban para crecer y Caiken Líneas Aéreas, si bien intentó aliarse con otras compañías para tener un impulso, las negociaciones nunca tuvieron éxito. Para esa época, a finales de 1997, principios de 1998, la compañía contaba con 131 empleados y ya había transportado durante 1997 un total de 115.000 pasajeros. El CEO de Caiken Líneas Aéreas se mostraba optimista a pesar de las dificultades que sorteaba la empresa y seguía apostando al crecimiento de la misma. Además, en esos años también, Aerolíneas Argentina sufrió una drástica reducción de algunas de sus rutas en el sur del país, lo cual Caiken Líneas Aéreas aprovechó a su favor, ya que muchos de esos usuarios se volcaron a viajar en la misma. Incluso hubo servicios que se operaron como código compartido entre ambas compañías. Pero no todo era color de rosas y al poco tiempo la fabricante sueca Saab, ante la falta de pagos, empezó a intentar recuperar sus aviones. Así fue que Caiken se quedó sin su Saab 340 y terminó con una flota reducida a un solo avión Metro 2 con el cual no se podían brindar los servicios que se brindaban antes. Si bien hubo una apelación en la justicia que logró que Caiken recupere dos de sus Saab 340 entre noviembre y febrero del año 2000, pero luego tuvieron que devolverlos otra vez a sus dueños. El último vuelo de Caiken Líneas Aéreas se produjo entre Ushuaia y Río Gallegos el día 16 de marzo del año 2000. Después de eso, la compañía se presentó en concurso a acreedores y solicitó su quiebra. Valls intentó después formar otra compañía la cual llamó Líneas Aéreas Patagónicas y pretendió operar con aviones ATR 72 para lo cual ya había obtenido los respectivos permisos en el año 1999, pero nunca llegó a volar. Y bueno gente querida, este ha sido por hoy mi humilde aporte en mi editorial sobre Caiken Líneas Aéreas. Espero que les haya gustado y los voy dejando. Que tengan todos una excelente semana. Chau chau. Hasta luego.